Shalom. Los espías que visitaron la Tierra Santa temían perder sus capacidades, sus buenas virtudes, en caso de entrar a la tierra de Canaán. La fatal influencia de los cananeos sobre el ambiente que reinaba en el país echaría a perder todo lo que habían avanzado en su estancia en el desierto. ¿Cómo eran capaces de pensar algo así? ¿Desconocían la extraña realidad de la Tierra Santa, que es la tierra que emana leche y miel? Resulta que la palabra miel es el código secreto por el que se refieren las santas escrituras a la sabiduría divina. Puede haber miel, sabiduría divina, en otros lugares del mundo, pero si quieres encontrar el lugar en el que la miel emana libremente, no lo busques fuera de la Tierra Santa. Fue un terrible error de los espías que acarreó un durísimo castigo para toda el pueblo de Israel, que tuvo que vagar luego por el desierto durante casi 40 años, hasta que perecieron todos los que despreciaron el verdadero valor de la Tierra Santa. Claro que esto es difícil de captar a primera vista. Es un tema más sutil que el de la abundancia de la producción agraria, que nos asegura el Creador en caso de cumplir los mandamientos. Cuando se habla de sabiduría, no podemos establecer unos parámetros al cabo de dos o tres años, ni al cabo de diez años. Es algo que va creciendo paulativamente en cantidad y en calidad, pero al cabo de 76 años ya puede verse perfectamente. Shalom, shalom.